Producciones Dinoska Ever Presenta por primera vez En el Callejón Victoria de Camino Nuevo Dos días seguidos de Gran Rumba con Seven La Destructora Con dos DJs del Bacito Con dos DJs del Bacito Con dos DJs del Bacita Destructora Te esperamos este 20 y 21 de Abril Con muchas sorpresas Entradas 250 mil por punto Y 150 en efectivo Hora 8 pm Te invita Dinoska Ever Dinoska Ever Y no dejes que te lo cuenten Dinoska Ever Te esperamos Este 20 y 21 de Abril Con muchas sorpresas Entradas 250 mil por punto Y 150 en efectivo Hora 8 pm Te invita Dinoska Ever Y no dejes que te lo cuenten Y no dejes que te lo cuenten Seven La Destructora Para Dinoska Ever No dejes que te lo cuenten Y no dejes que te lo cuenten No dejes que te lo cuenten